La cosa va pa' largo Cerveza, vino y frico que nos patea Que la viste y no nos traiga la banda Hasta que nos amanezca Opa de el antepleve Que suenen las metralletas Andamos acelerados Todos bailamos en viol Traigo la garganta soca Sirvan botellas de vino Que se traigan a las mamas Que suenen cuernos de chivo ¡Ale, lejoba! Ya llegaron las plebistas y yo quiero a la mejor A ver, primo, pida rolas Que se ha corrido canción Y no se ha huir de mi raza Que está bueno el pachangón ¡Claro, copa! La raza anda acelerada Todavía quiere lo que ha de el cariquito Pero él, pero lo que hace volar Lo quiere el bateruelo Yo voy a levantar Y desaparecer Andamos acelerados Todos bailamos en tiro Traigo la garganta soca Sirvan botellas de vino Que se traigan a las morras Que suenen cuernos de chivo ¡Ale, lejoba! Buenas tardes Bienvenidos por acá Y arriba a México Bueno, pues Por acá iniciamos Por acá en esta bonita tarde Muchísimas gracias por venir Es un placer estar con ustedes Por acá Por primera vez Por acá Están en este bonito lugar Con ustedes Saludando a toda la raza de México Vamos a levantarle pues Un poco de ritmo Para que se ambienten Y ahorita vienen por acá Las canciones que están Sonando la rada fuerte La del borracho También vienen por acá Los hermanos Mesa Y de seguida se celebró la plebada Esto dice más o menos así Oye ¿Cómo quieres que te quiera chiquita? Para que se pongan en el ambiente Y ahorita vienen por acá La del borracho Ahora todo se dice así Todos los bandilones Y dice así ¡Vámonos! 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 Todos los bandilones Titanes Titanes Granio Gota Ritmo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo quieres que te quiera Si es la que quiero Que me quiera No me quiere Cómo quiero que me quiera ¿O sea chiquita? Voy a buscarme un amor que como ella no haya dos Que no viente regalando ni una venga con tonteras